Y le costó muchísimo salir de ese hoy, ¿no creen? Casi pierde la vida. Que yo sabía que eso se tenía que arreglar. Tarde o temprano se tenía que arreglar porque las cosas no eran así. La gente no lo sabe, pero fue un intento de irse del cuerpo, estaba destrozada. Bien, no entiendo el porqué, pero bueno, fue muy mediático en un momento que yo me acababa de ir. Una canallada fue una estupidez de... muy estúpido, realmente. Me toca vivir esa experiencia donde yo siempre he dicho que si hubiera hecho lo que dicen que hice, no estaría aquí antes. Como estaba por dentro la muchacha y terminó la telenovela, ¿qué estaba haciendo? Y después se derrumbó. Se revelan todos los detalles de la noche que sentenció a Génesis Rodríguez y Mauricio Islas. La hija de El Puma iba a terminar con su vida por culpa de Mauricio Islas. El actor arruinó su existencia cuando ella era menor de edad y tuvieron intimidad. La actriz tenía tan solo 17 años cuando lo conoció y cayó en sus manos. Génesis nunca imaginó el tormento que viviría por culpa del encuentro con el actor, quien en ese entonces era 14 años mayor que ella. Todos empezaron a señalarla, cuando se destapó el fugaz romance, y se supo que Mauricio estaba casado con la cantante venezolana, Patricia Villazaña, con quien tenía una niña de dos años. Su padre, el cantante José Luis Rodríguez, confesó en una entrevista. Génesis se la pasaba llorando. La tacharon de fácil y roba maridos. No había un solo día que no lo lamentara. La pobre no sabía ni dónde meterse. La buscaban por todos lados para que diera la cara. Pero ella no podía soportarlo. La gente no dejaba de burlarse de ella, y la miraban con desprecio. Así que, lo único que quería, era desaparecer para siempre. Ya no podía lidiar más tristeza, y buscó la peor salida. Quitarse la vida. El puma, recordó ese día y dijo. Tuvimos que llevarla al hospital. Génesis estaba devastada, no tenía uso de razón. Y la tristeza la bloqueó completamente. Su familia se preocupó muchísimo. Pues, no quería que nada malo le pasara. Pero su padre lo cambiaría todo. El cantante, no iba a permitir que arruinaran la vida de su hija. Él sabía que tenía mucho por qué vivir. Y le haría justicia. Rodríguez declaró. Génesis es lo más sagrado para mí. Y no iba a dejar que un sinvergüenza le hiciera esa canallada. Mauricio, iba a pagar cada una de sus lágrimas. Así que, mientras su hija luchaba por recuperarse, él decidió iniciar una petición legal en su contra, en los Estados Unidos. Una acción que al actor le cayó como balde de agua fría. Y ahora las miradas estaban en su contra. El puma, lo acusó de propasarse con una chica menor, y causarle un gran perjuicio. Rodríguez dijo contundentemente. Es un canalla, deben encerrarlo. Lo que le hizo a mi hija no tiene perdón. Pero no se conformaría con eso, e hizo todo lo que estuvo en sus manos, para desquitarse por lo que hizo a su hija, y logró que despidieran al actor de la telenovela, que participaba en aquel entonces junto a Gaby Spanik. Todo su mundo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Y ya nadie lo quería cerca. Su matrimonio se acabó. Su esposa le pidió el divorcio, en medio del escandaloso juicio. Y justo después de confirmar la infidelidad, Patricia ya no quería saber nada más de él. No le importaba lo que sucediera con su caso. Y lo quería lo más lejos posible. Pero Mauricio, no lo tomaría nada bien. Perder lo que más amaba, lo hizo intentar borrar su existencia. Ahora estaba completamente solo, pues, las personas que adoraba le dieron la espalda. Y las autoridades no le daban grandes esperanzas de salir bien librado. Querían darle un escarmiento muy severo, por meterse con una menor de edad. Sin embargo, en el último momento todo cambió. Logró evitar la máxima sanción, y pagó una multa de 7 mil dólares, 100 horas de servicio comunitario, y pedir una disculpa pública a Génesis y a sus familiares. Una acción, que no fue del agrado de ellos. Pero finalmente decidieron aceptar, para evitar revivir el trago amargo en la actriz, y dejarla recuperar su vida. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.